Hola y bienvenidos un día más a mi canal, soy Givo Isendo. Os recuerdo antes de comenzar el vídeo que os dejo todos mis enlaces en la descripción del vídeo por si queréis pertenecer a mi comunidad, queréis entrar a cualquier pregunta o lo que sea, ¿vale? Hoy vamos a hablar de ChronoWap, ¿vale? Porque están avanzando mucho, han sacado el ChronoSwap, un montón de DApps, han avanzado un montón en el último tiempo y vamos a tener un tiempo para explicar el ChronoSwap, también algunas de sus otras DApps, pero sobre todo el ChronoSwap que lo acaban de sacar ahora mismo, así que también dejaré los enlaces de ChronoWap en la descripción del vídeo para que podáis entrar a sus redes sociales, etcétera, ¿vale? Así que, ¡dentro vídeo! Vale, bueno, primeramente he grabado un videíto, como hago siempre, de... primeramente de cómo funciona el swap, ¿vale? Vamos a enseñaros cómo funciona el... lo que es el swap en la parte de FARM y ERM, ¿vale? Lo demás lo entraremos en la web y lo vemos. Vale, pues nada, primeramente vemos aquí que la interfaz es como cualquier otro swap, como si fuera a PancakeSwap u otros, ¿vale? Es muy similar. Vemos que podemos cambiar a USDT, podemos cambiar a MATIC, podemos cambiar a URAPED KNB, podemos cambiar a XKR, que es la moneda de gobernanza de aquí de la... del swap, ¿vale? Y nada, vamos a ir viendo. Primeramente quería hacer un cambio a dólares para probarlo, pero estaban haciendo unos últimos retoques, porque había unos pequeños problemas de gas y en el price impact, ¿vale? Y todo esto, pero bueno, eso ya está totalmente solucionado y creo que es 100% funcional ya el DEX y va todo, ¿vale? Es decir que tienen un bridge, ¿vale? Hablaremos del bridge porque el bridge se ha esperado mucho, mucha gente compró en MATIC y quería pasarlo a la red nativa de KNB o viceversa, ¿vale? Pues bueno, ahora ya está la opción para que el bridge es un crosschain plenamente funcional también. Hay de decir que estoy muy contento con la plataforma porque funciona muy, muy bien, no tiene ningún error y todo funciona a la perfección, así que muy contento, muy orgulloso de todo lo que están consiguiendo nuestros compañeros de Cronovis, ¿verdad? Ahora, vamos a KNBXKR, hacemos un pequeño swap, cambiamos la mitad de lo que tengo para poder hacer farming y tener el 50% en un lado y en el otro, entonces siempre va a pares, ¿verdad? Vale, entonces lo que nos vamos aquí, hacemos el swap, aceptamos, no se ve meta más, pero las comisiones son baratísimas, 0,0001 para los swap, para añadir liquidez y otros creo que es 0,001, que también está muy bien, o sea, una blockchain rapidísima que ha sido catalogada como una de las mejores y más rápidas blockchain de este año. Vale, pues bueno, una vez hecho el swap lo que podemos decir es donde pone al liquidity y ahí queremos añadir el par KNBXKR, me cuesta decirlo cada vez, pero vemos que si queremos poner 21 bajo tenemos que poner esta cantidad arriba, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es enable, habilitar la moneda esta, XKR, para poderla usar, eso siempre es igual en todos los swap, después de habilitar las monedas para poder usarlas y decir cuánto quieres gastar, porque ahora meta más, como medida de seguridad siempre te pregunta cuánto quieres gastar de esa moneda y así si te hackean y tienes más monedas de esa, pues no te las pueden robar todas, bueno, en fin, una medida de seguridad, aceptamos y una vez aceptado, ya me dejará hacer, añadirla a la liquidez, supply, ¿vale? Aquí es añadir, confirm supply, cogemos la transacción, ya he dicho que es bastante rápido y barato y una vez hemos añadido la liquidez nos tenemos que ir a farm para ese LP que hemos generado, añadirlo, ¿vale? a farmear, ahora hemos generado el LP token que representa la liquidez que hemos añadido y ahora nos iremos al par en cuestión para añadirlo ¿no lo veis? porque está detrás de mí, o bueno, sí, ahí donde pone enable, en enable ¿veis? le damos, porque siempre hay que decirle cuánto quieres gastar, lo de siempre, ¿no? Aceptamos, y una vez ya me deja hacer stake, le damos a stake, le digo la cantidad máxima que quiero, que quiero meter y lo dejaríamos a esa, fijaros la APR que hay ahora mismo aquí en KNB XKR 4000, pero fijaros en la APR que hay en los demás sitios o sea, una barbaridad, ya no hay esa APR, pero hay APRs altísimas aún que podéis aprovechar, y si entendéis de DeFi todo esto podéis sacarle provecho y minar la moneda XKR, ¿vale? y bueno, pues, y participar en el swap, ¿vale? bueno, una vez, ahora nos vamos a ERN, ¿vale? con los que hemos comprado, hemos hecho farming y con los que me han sobrado que vamos a meterlos aquí en ERN, que ayer por la noche había un 80.480 de APR, ahora mismo creo que hay un 2.000 o 3.000, lo siento pero no pude hacer el vídeo anoche, estaba muy cansado, había muchas cosas que hacer hoy, ya, esta, contando hace varios días atrás esta es como la cuarta o la quinta vez que grabo este vídeo, ¿vale? sí que me está costando bastante, pero quería hacer un trabajo de calidad y bien hecho vamos a ver aquí, después de habilitarla, ¿vale? lo hemos hecho antes, habilitar, darle en Aval cuando te lo acepte hacer el stake, vale, stake, le decimos que metemos los 30 que tenemos bueno, perdón, un 70, un 75% dejarnos algo en la billetera, aceptamos y al cabo de un rato ya estaba ganando también, ¿vale? o sea que hoy, ah, vale, aquí sí que es verdad que hoy cuando lo he visto por la mañana tenía 11, metí 22 y tenía 11, pero claro, a este interés ahora, de todas maneras, sigue siendo muy interesante hacer staking o lo que sea no es recomendación de inversión, ¿vale? yo no recomiendo a nadie hacer nada ni invertir en nada, no se recomienda en este canal, ¿vale? así que, cada uno que tome sus propias decisiones, bueno y bueno, pues aquí ya tendríamos el earn y el farm explicado ahora nos vamos a la web a pegar un vistazo ya os enseño el bridge y tal y cual veis, y nos vamos aquí a farm que he estado recogiendo, lo quiero decir he estado recogiéndolo, pero va muy bien que decir, esto lo he recogido hoy por la mañana, ya tengo 4,7 farmeados vale, vamos a darle aquí vale, o sea que ya tengo esto ganado 4,7 de farming y en toda la noche creo que me ha generado unos no sé si 40 o por ahí o que está bastante bien, oye eso sí, fijaros que tiene unos 4.000 de APR mirad las otras farm porque ya están metiendo, liquidez, este tiene un 12.700 de APR este tiene un 31.000, 26.000, 33.000 eso son barbaridades, que solo van a pasar ahora cuando arrancan, que siempre pasa cuando inicia un swap de estos y las pulsa uno tiene mucha liquidez, fijaros que son 580 dólares, aquí 1.367 en la que yo, seguramente todos han metido que es lo más sencillo, pero puedes meter dólares contra KNB, puedes meter de todo, vamos en fin, todos aquí intentando sacar provecho vamos a ver el bridge el bridge es muy sencillo si tú usas por ejemplo en vale, si le digo esto me quiere cambiar de red, vale pero bueno pongamos que si la damos esto nos cambia de red y se pone arriba y podríamos meter desde MATIC, KNB que tengamos en MATIC XKR que tengamos en MATIC USDT que tengamos en MATIC y el propio MATIC podríamos pasarlo dentro de la cadena de Kronovi y eso es muy interesante porque como digo ha sido muy esperado vale, y bueno hasta aquí la explicación del swap es decir que si también queréis comprar de forma centralizada la moneda de KNB la podéis comprar aquí en BANCEX entonces dejaré el enlace si hay referido o lo que sea si lo hay lo pondré si no pondré la dirección de la web decir que bueno, esta es la web de Kronovi vale, por si la queréis ver podéis leer el white paper es muy moderna aquí está el nuevo staking vale, este es el nuevo staking ya hay 213 millones en staking lo cual es muy interesante una cosa que lo he dicho antes que es de los millones que hay hay 50 millones de XKR que siempre se me olvidaba si, XKR, perdón y solo hay 10 circulantes vale, ahora mismo de total supply o sea que muy interesante el token este nativo de su swap bueno, si estáis en la primera versión que no estás en esta en el staking porque daros cuenta que aparte tenemos staking de KNB o sea, tú en la plataforma de swap puedes hacer staking de XKR pero no puedes hacer de KNB ¿verdad? pues aquí sí que puedes en esta plataforma que han hecho aparte y da muy buenos beneficios la verdad yo el otro día metí y saqué un montón ¿vale? ahora me he vuelto a meter pero como estoy operando en el dex pues saqué mi ya se había acabado mi staking y lo saqué pero si lo tenéis aquí no lo podéis sacar que hay gente que lo ha pasado os tenéis que ir a esta dirección de Telegram que lo dejaré en la descripción y ponéis aquí vuestra wallet con la que hicisteis el staking y os lo enviarán a vuestra wallet ¿vale? Crono TV de esto quiero hacer un vídeo evidentemente solo de esto porque es muy interesante es una TV como si fuera Libreary o YouTube o lo que sea puedes subir tus vídeos de forma descentralizada en su blockchain lo cual es resistente a la censura aunque no se podrán subir vídeos porno y todo esto ya me lo han comentado pero lo demás no va a tener ningún tipo de censura así que muy interesante porque la de la competencia a Libreary o otras redes sociales de la web 3 como puede ser Free & Tech ¿vale? porque tú aquí también compras tu llave no compras tu llave pero por ejemplo vamos a ver mi cuenta que tengo aquí ya he recogido los puntos de los afiliados cuando se registra la gente tú te llevas el 70% creo y la plataforma se lleva el 30% de lo que paga ¿vale? tengo referido es este de aquí entramos a mi canal dice que tengo 5 seguidores ya que han pagado 10 knb o sea tú pagas 10 knb y ya eres mi seguidor si no no puedes ver mis vídeos de aquí y es interesante porque si tú no pagas esos 10 knb no puedes entrar en mi en mi canal a ver mis vídeos y eso sí bueno pues es interesante la plataforma acaba de nacer ¿vale? están todos los días mejorándola yo he creado algunos canales aquí como como a ver vamos a ver si hay más canales por aquí también está el canal oficial de la brigada que lo he creado por aquí ya que ya que yo tengo acceso a la brigada y todo esto tiene 3 seguidores este sí que es de 100 knb seguidores muy interesante la verdad porque es tiene un nicho muy interesante porque también yo que sé por ejemplo está Teta TV ¿no? y otras pero que son de streaming este por ejemplo se parecería más a Libra ¿no? diría yo bueno muy interesante la verdad porque su token no está atrapado y es compatible con la EVM con Ethereum y puedes ir a a varios blocs como podemos ver y no está atrapado como el token de Libra en en una en una FEX en una FEX en una FEX centralizada ¿verdad? vale aquí tenéis otra DAB que es ByDetective que es tu servicio de auditoría es de Cronovit está muy interesante si pagáis en Génesis o en KNB Génesis es colaborador en alguna de las cosas con Cronovit incluso hicieron la blockchain al mismo tiempo y prácticamente es igual si pagas con esto te ahorrará 75 dólares en la auditoría aquí están los colaboradores Swapotion Oxfactory Kitain Coinbrain bueno aquí están los colaboradores en Cryptog vale y bueno pues eso que podéis podéis hablar conmigo creo que me han comentado que si habláis a través de mí os hacen un descuento si no podéis ir a hablar con ellos tranquilamente sin ningún compromiso no hay ningún problema vale y bueno pues esto su servicio de auditoría aquí tienen un multisender que sacaron para poder enviar a varias direcciones a la vez ya haré otro vídeo explicándolo como funciona y tal cual bydetective todos los demás vale CronoTV aquí tienes una página parecida a Chainlinks Chainlinks.org que es CronoLinks.org para añadir perdón blockchain es para añadir blockchains vale bueno y eso aquí podéis ver todas las redes podéis agregar casi todas las redes que hay a Metamask vale creo que no me dejo ninguna edad más dejaré todos los enlaces en la descripción vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no os matéis mucho entrenando y hasta luego vivos no os matéis 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 no os matéis